Se ha confirmado en las estimaciones básicas del mismo, hemos dicho nosotros que estamos enfrentando una situación que es claramente nueva, que tiene elementos novedosos y muy graves por cierto, como país, como integrantes de una región como lo es América Latina, como habitantes del hemisferio, como habitantes del planeta, estamos enfrentando cambios muy importantes y de una escala muy amplia que nos afectan directamente a nosotros los venezolanos y es patético, es absurdo ver como los principales actores de la escena política local siguen actuando como que si tales cambios no se hubieran producido. Paso a detallarlos. El primer cambio planetario que ocurrió o que se hizo, se manifestó en forma contundente en los últimos 14 meses y que impacta directamente lo que es Venezuela, lo que es nuestro modo de vida, lo que es la manera como Venezuela existe y subsiste fue a nivel petrolero. Hay cambios fundamentales en esta área. El petróleo ya no es escaso en el mundo. De hecho, hay sobreproducción, hay saturación de inventarios. El petróleo ya no es escaso en el planeta y al no ser escaso ya no es valioso. Esto es importante saberlo y manejarlo. Este no es un cambio por cierto episodico, no es una cosa casual, no es una fluctuación momentánea del mercado, no es un dato estable porque lo que ocurre es que el principal consumidor a nivel planetario, que es precisamente el mundo occidental, es precisamente el norte industrializado, está cambiando su patrón de consumo energético y está dejando, está abandonando el consumo preferente de combustible fósil. Eso está ocurriendo y al mismo tiempo en nuestro país resulta que nuestra industria petrolera, que alguna vez fue una de las cuatro empresas petroleras más importantes del planeta, hoy está destruida. Hoy PDVS en vez de petróleo, en vez de gasolina, produce deudas e hiperinflación. Esa es la realidad. No producto de las sanciones, por cierto, aunque las sanciones han agravado diversos procesos allí en cuanto a la falta de mantenimiento porque no se pueden comprar repuestos o no sé qué cosa. Pero mucho antes del efecto de las sanciones, 20 años de desidia, de corruptela, de manejo poco profesional, de descapitalización humana de la industria, han convertido en chatarra lo que fue la gallina de los huevos de oro. Entonces tenemos una doble situación. Por un lado, el petróleo ya no es lo que era antes a escala mundial y tampoco lo va a ser en el futuro. Y por otro lado, acá en nuestro patio, nuestra industria es exactamente como dice Indio Falcón. Esto que dice el gobierno ahora PDVS es del pueblo. Bueno, lo que es del pueblo es una chatarra prácticamente inservible e improductiva. ¿Entiendes? Entonces ese es un primer dato muy importante. ¿Por qué digo que esto impacta directamente lo que es la dinámica política de Venezuela? Bueno, porque qué es lo que hacían los políticos en Venezuela desde finales de la dictadura de Gómez hasta hoy? Bueno, pelearse precisamente por esa gallina de los huevos de oro. Los políticos civiles, militares, de izquierda, de derecha, jóvenes, mayores, X, todos actuaban en base a un principio, hacerle lisonjas al pueblo hasta llegar al poder. Y una vez en el poder no se sentían servidores públicos, se sentían dueños del país, porque armados con la factura petrolera, armados con el control de los hidrocarburos, tenían un peso tal en el funcionamiento de la economía y de la vida social que, repito, no se sentían servidores del pueblo, sino dueños del pueblo. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, que ya eso no es así, que el petróleo ya no tiene esa importancia, que el petróleo ya no tiene ese peso a nivel internacional y que a nivel nacional, bueno, destruyeron la industria. ¿Qué ocurre entonces? Que, sin embargo, sigue la dinámica de la confrontación política, esta vez por una gallina que ya no da huevos ni de oro ni de nada. Es el esquema que satiriza el pueblo venezolano diciendo, bueno, parecen dos borrachos peleándose por una botella vacía. Ah, bueno, que esa botella todavía tiene unos fonditos allí. Sí, cómo no, claro que sí. En un país petrolero, pisar fondo cuesta mucho. No es que hay un sótano, dos sótanos, tres sótanos, no hay como 50 pisos hacia abajo, ¿no? Este, y aunque la limitación y los problemas que enfrenta la industria impactan fuertemente ya la economía de la mayoría del país y ha colocado a buena parte de los venezolanos bajo la línea de pobreza, quienes tienen el poder en sus manos o quienes quieren tenerlo, bueno, todavía no pueden disfrutar y gozar de las migajas que todavía ese negocio da. Sin embargo, repito, el cuadro ha cambiado, ha cambiado radicalmente y la clase política no ha tomado nota de eso. Un segundo cambio fundamental también de escala planetaria y que también nos afecta directamente a nosotros, el tema de la pandemia. La pandemia cambió todos los parámetros de lo que es la economía y la política a nivel mundial. Una de las causas más claras de la derrota, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos fue el manejo que hizo del tema de la pandemia, entre otros, ¿no? Es una situación muy compleja en el presente y de cara al futuro también, porque hoy vivimos en un mundo con pandemia y mañana vamos a vivir en un mundo con recesión. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, para los venezolanos? Ah, bueno, que vamos a vivir en un mundo donde cada país va a estar básicamente orientado, concentrado en su propia reconstrucción. Muy poca gente va a estar pendiente de estar solidario con fulano o con sultano. Lo digo porque en el caso venezolano todo el mundo está de acuerdo en que para reactivar la economía venezolana harían falta entre 60 mil y 100 mil millones de dólares de dinero fresco. Imagínate tú, ¿dónde se pensaba conseguir eso? Bueno, en la solidaridad de los países que han sido hasta ahora simpatizantes de la causa del cambio democrático de nuestro país y en la acción bienhechora de los organismos de financiamiento internacional. Bueno, el panorama cambió. El panorama es otro, completamente distinto. Otro tercer cambio de escala planetaria y que a nosotros nos impacta directamente es lo ocurrido recientemente en las elecciones de Estados Unidos. Como todos sabemos, son muy pocos los casos en los cuales un presidente en Estados Unidos no ejerce un segundo periodo, un segundo mandato. De hecho, pareciera que a los efectos del financiamiento del funcionamiento, disculpen, regular de ese país, el periodo de un presidente serían esos ocho años y que la elección cada cuatro años sería una especie de trámite constitucional. Bueno, pasó lo impensable, pasó lo que muchos imaginaban imposible, que es la derrota de Trump en Estados Unidos y eso también, bueno, genera un conjunto de consecuencias en el planeta, en el hemisferio, en la región y aquí en Venezuela, porque desgraciadamente aquí en nuestro país, Trump era un factor a partir del cual todo el mundo se posicionaba. Gobierno de oposición, gobierno de oposición. El gobierno justificaba todas sus tropelías y todas sus conductas diciendo, bueno, que es que tenían que prepararse porque Trump estaba financiando una invasión y venía el bloqueo de Trump y la agresión de Trump y por eso ellos tenían que hacer lo que estaban haciendo. Eso es lo que decían. Por eso tenían que acumular todo el poder que pudieran para prepararse para lo que iba a ocurrir después del 3 de noviembre, porque pensaban que después del 3 de noviembre con Trump ejerciendo un segundo periodo ya libre de las amarras de naturaleza electoral, entonces podía hacer supuestamente lo que le diera la gana y entonces sí podía pasar en este país tal o cual cosa. Ese era el discurso que privado daban voceros del oficialismo. ¿Qué decía la oposición? Bueno, en la oposición y me refiero a la oposición oficial, por así llamarla, ¿no? El G4, los grupos políticos que respaldan y que están en el entorno de la presidencia interina y que conforman la mayoría de la asamblea nacional. Bueno, ahí había claramente dos posiciones. Estaba la posición que encarnaban Leopoldo López y Juan Guaidó, que digamos ejercían, se ejercían como los interlocutores preferentes en Venezuela de la administración Trump. Eran las personas que tenían el contacto y el respaldo abierto de la administración Trump, y que en consecuencia quizás no se pudiera decir que diseñaban conjuntamente la estrategia, pero sí aplicaban la estrategia que evidentemente era discutida y quizás decidida más allá de nuestras fronteras. Estaba ese grupo, ¿no? Leopoldo y Guaidó. Y estaban otras personas, estaban otros partidos, ¿no? Del llamado G4, que en privado decían, bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo con eso, pero es que no podemos hacer otra cosa. Tenemos que quedarnos allí porque la presión de Washington es muy grande. Quien se salga de ese alero, quien se salga de esas coordenadas, bueno, se mete en un gran problema porque estamos por un lado enfrentados al madurismo con todo lo que eso implica, y del otro lado nos vamos a quedar prácticamente en el aire. Esa es la explicación que, repito, en privado daban voceros de los partidos del G4 distintos a voluntad popular. Prisioneros, pues, de una situación en la cual pudieran o no estar de acuerdo totalmente, pero estaban inmersos en esa inercia, quisieran o no. Bueno, resulta que eso cambió, también cambió. Digo estas tres cosas, estas tres realidades planetarias que afectan nuestro país y que se han modificado, ¿entiendes? Entonces, lo curioso es que, estando estas realidades impactando nuestra economía, nuestra vida y nuestra política, los actores políticos fundamentales siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. ¿Qué sigue haciendo el gobierno? Bueno, siguen manejando su esquema de copamiento de los espacios institucionales, convocando unas elecciones como las del 6 de diciembre, donde participan ellos y quienes ellos permiten que participen, ¿no? Porque ya no solamente es que inhabilitan a sectores, a partidos y candidatos de la oposición, ¿no? Es que también inhabilitan a aquellos chavistas que a ellos no les parece, pues inhabilitan al PPT, ponen preso a los Tupamaros, hostigan policialmente al Partido Comunista, hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener control total de los espacios institucionales con el cuento aquel de que tenían que prepararse porque Trump venía con todo. Entonces, ellos siguen exactamente con la misma conducta de antes, sin entender que se han producido cambios sustanciales en la realidad. ¿Y qué hace la oposición? En este caso me refiero a la oposición oficial, el guaidocismo, como lo llaman algunos. Bueno, también exactamente lo mismo, repitiendo conductas del pasado, convocando a una supuesta consulta nacional, que no es otra cosa que una reedición de lo que ya se hizo en el año 2017. Es decir, enfrentando nuevas situaciones del presente con viejas conductas del pasado, conductas que por cierto no dieron resultado. Y mientras todo esto está pasando, es decir, mientras los actores políticos fundamentales del país no están dando cuenta de los cambios, de la nueva situación, de la nueva realidad, esto no es que sea una discusión de teóricos de la política. Esto no es un tema para debatirlo en un seminario de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. No, chicos, esto está ocurriendo en un país real donde la gente está muriendo de hambre, literalmente muriendo de hambre, como los dos ancianitos que fallecieron en aquel apartamento en Puente Hierro. Esto está ocurriendo en un país donde, bueno, en plena situación de pandemia en el continente y en la región, sin embargo, se reinició el éxodo de venezolanos que, a riesgo de sus vidas, se están yendo a pie de Venezuela por temor al hambre, por temor a la inseguridad y sobre todo ante la ausencia absoluta de posibilidades de futuro en nuestro país. Eso es lo que está ocurriendo. Mientras, repito, los actores políticos fundamentales siguen haciendo las recetas del pasado, el presente es terrible y el futuro va a ser mucho peor si no se toman medidas. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que hemos estado haciendo, repito, en estas conversaciones que hemos tenido con colegas que amablemente nos han llamado para entrevistarnos? Que es también lo que hemos estado conversando en espacios comunitarios, que es lo que hemos estado conversando con trabajadores, que es lo que estamos conversando con organizaciones de base. Pero esta preocupación existe hoy en Venezuela. No solamente la posibilidad, sino la necesidad urgente de que haya un cambio en la estrategia y un cambio en la conducta de los actores políticos fundamentales. Hoy existe esa posibilidad y esa necesidad. Si no lo hacen, ya no solamente será porque sus agendas políticas son rígidas. Si no lo hacen, será por torpes, será por miopes y sobre todo porque tendrán o harán expreso el profundo desprecio que sienten por el dolor del venezolano, por la crisis profunda, por los estragos que genera la crisis profunda que estamos viviendo. Porque es que no se puede seguir viviendo en la política hablando de cosas abstractas mientras la gente muere alrededor. Ese es el planteamiento que hemos hecho. Repito, hay una posibilidad, una posibilidad importante de rectificación por parte de todos los actores políticos. Porque por un lado, el gobierno tiene que entender que a estas alturas esto que está ocurriendo no le sirve ni siquiera a ellos, ni siquiera a ellos. Y por otro lado, la dirección político partidista de la oposición tiene que unicar ciertamente. No se trata de que Guaidó esto, Guaidó lo otro. No, se acaban de cumplir los cinco años que establece la constitución de vigencia de la legislatura que logramos en el año 2015. Y esos cinco años, lo que han reflejado en materia de conducción política es que hoy estamos mucho más lejos del poder de lo que estábamos el 6 de diciembre del 2015. Por hábil no será. Ah, que el gobierno ha sido malo, maluco, malísimo y que ha hecho de todo para desconocer el deseo de cambio del pueblo venezolano. Eso es verdad, claro. Claro que es cierto. Bueno, es que el gobierno está ahí para eso. Pero repito, la evaluación de lo hecho desde el campo democrático para utilizar el inmenso poder que se tuvo, el inmenso poder social que se tuvo, el inmenso poder de calle que se tuvo. Realmente es lamentable ese balance. Entonces, repito, existe hoy la posibilidad y la necesidad de esa rectificación. Se va a hacer o va a seguir esperando que más venezolanos mueran de mengua, que más venezolanos mueran de muerte súbita, que más venezolanos tengan que irse del país, unos y otros. No hay derecho. Trabajamos para ustedes.